¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo le puse la montura Le subí un tiro a mi escuadra Mi querida abrió la puerta Espero que le ordenaran Con una nube de polvo Mi caballo me salvaba Mi caballo me salvaba Parece que vi a alguien Pero no importa Mira, te dejo algo de plata Y te vas para la cabaña Subí a hacer algo ¿Pero qué vas a hacer? Nada, no importa Vos andas para la cabaña Y nos vemos allá después Bueno, mi rey Llegamos Es hora de caminar Va Un poquito de construcción Zambada ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estabas, Pino? Estarraste un montón. Ay, por ahí, por ahí. Mejor ni te pregunto. Sí, mejor. ¿Vos? Está pasando el tiempo, qué malo. Bueno. Escúchame, mañana vamos a tener que salir temprano, ¿eh? Ay, ¿por qué? Hablé con Lupe. ¿Dónde es Lupe? ¿El dueño del cabaret? ¿Y? Bueno, voy a empezar a trabajar ahí. ¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Tantas? ¿Qué más voy a hacer? No me digas que no te lo he imaginado. Está bien, está bien. ¿Vas a ser la estrellita del cabaret? Claro. Qué bonito. ¿Y mi mesa? Está reservada. Bueno. Mejor así. No te molesta, ¿no? No. No está bien. Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero. Ir a ver a la virgen y luego casarnos sería lo primero. No está bien, es malo. No, no. No está mal. No, no está mal. No está mal. ¡Suscríbete al canal!